Música Porque, porque llego a Porque llego a Mi vida Porque llego a Mi vida Mi amor Porque llego a Mi vida Porque llego a Mi vida El amor De mi vida No soy un pedial De arriba Que llego contigo Se la puede amar No es que va Música Música